Uy, ve mano, ¿sabes qué? Ay, onda que vaya, me duele como 50 Lucrecio Eh, yo por ahí tengo un culo que me tiene más charlado Esa zapa me estrelló la moti, ve, y no me ha pagado ¿Y alguno te va a pagar? Uy, mano, va al urdo eso ¿Sabes qué? Eso es Cartilla, si pilla De mera, con que ese se me quedó con las tillas Eso es Cartilla, si pilla Dijo que era el único y salió, fue toda grilla Eso es Cartilla, si pilla Me presté el motor y me partió la bombilla Eso es Cartilla, si pilla Tiene más cuentos que los green con una ardilla Esa es mucha bandía, si la juego vivo es por la mía Dices que me amaba, eso me decía Le escribí al WhatsApp y toda presumía Esa es mucha maldita Eso no es una Cartilla, eso es una cartillota Mientras ella minora los culos se botan Prendemos un blon y la mente me flota La cartilla que usted tiene de lejos se nota Andamos con la G, súbanme la nota Eso es Cartilla, si pilla Me pongo la combi, de una me brilla La que se me bote le doy con la hebilla Si no tiene pila le doy la pastilla Antes de hablar caca vaya el rancho y se cepilla Si pilla ya tiene hasta podría esa Cartilla No me esté metiendo charla que aquí le metemos carta a la parrilla Y en ya paso damos pala con natilla Tiene que montar imperio, ¿en serio? Le estoy hablando claro a mí tráteme más que serio No me esté probando el pulso que yo porto mi criterio El hombre siempre aplicando Cartilla le mete misterio ¿Qué cosa? La otra me salió bien cartillosa Le tiré pa' la posta y se la gastó fue en otra cosa Uy, me salió fue bien mañosa Uy, eso es culo cartillosa Me toca mantenerla por babosa Eso es Cartilla, si pilla De mera confianza se me quedó con las tillas Eso es Cartilla, si pilla Dijo que era el único y salió fue toda grilla Eso es Cartilla, si pilla Le presté el motor y me partió la bombilla Eso es Cartilla, si pilla Tiene más cuentos que los gringos con una ardilla El hombre muy cartilloso, se pasa de mañoso Se me quedó con la camisa del Apolo Que le entregaba el 8 ofreciado pa' el 18 Y de verdad que ya ni me acuerdo el color No venga con Cartilla, se parece una tipa Tiene un novio en Guasá y el otro en Insta Nunca planifica cuál es esa La banda está estresada, mala esa Los pases se los baja con cerveza Pero normal, cualquiera tiene Cartilla normal Paramos donde sea y se forma Bueno, se acabó la Guaracha Solo perreo en toda la semana Usted que está todo delgado Pura bienestarina, vea Usted que está todo blanco Tres mercados Usted que quiero ver mujer Un millón de pesos Es más, festivo 5 días a la semana El Chocorramos a 500 Y usted está muy viajado Le tengo el tren volador No es más Eso es Cartilla Si pilla De mera confianza se me quedó con las tillas Eso es Cartilla Si pilla Dijo que era el único y salió fue toda grilla Eso es Cartilla Si pilla Me presté el motor y me partió la bombilla Eso es Cartilla Si pilla Tiene más cuentos que los rincos Con una ardilla Ay, háblale Y onda Steven Hueso Andamos con la Heila S Zapa Ey, Tom Son Háblale Muchachos, corte Sale Listo Bien, bien Bien Eso ve Yo por ahí tengo un salchichón en el rancho Vayemos Uy, no Eso es Cartilla Tengo un salchichón en el rancho